Muy buenas chicos, aquí estamos un día más en nuestra noche de terror de Falmoon. Vamos a seguir con The Gathout, vamos a jugar un capitulito más en The Gathout porque explora muy poquito, así que vamos a ir allá, vamos a explorar esto. Vamos a cargar nuestra partida, que la dejamos justo aquí, que habíamos explorado un poco. Y nos recomendaron que quizás, una de las cosas que nos falló fue que no fuimos explorando todas las clases de ese colegio, así que vamos a ir explorándolas. Vamos a ir explorando con cuidadito y con mucho susto y mucho miedo. Vamos allá, tarda en cargar este juego, de paso es un juego indie, tampoco es que tenga tanto esto. Bueno, creo que no estaba mal. Murcielaguitos. ¿Cómo era esto ahora? Vale, sí, y así disparaba, ¿no? Vale, vamos a ir explorando. Oh, oh, está el cerdo aquí. ¡Muere! ¡Muere! ¡Maldito cerdo! ¡Muere! Cerdo maldito. Esta sala la exploramos porque nos escondimos aquí, la otra vez. Esta sala no la exploramos, está cerrada. Tenemos que ir mirando todas las clases. Es lo que toca. No se puede abrir. Los baños, los baños, tío. Me dan un mal rollo los baños, chaval. Bueno, me parió. Oigo unos ruidos chungos, ¿eh? En los baños. Vamos por aquí. No hay nada en los baños. No. En el baño no hay nada. Voy a mirar este baño. En el baño, o sea, que me voy a llevar un susto de los guapos, chaval. Pero sé cierto yo esto. Por aquí subimos para arriba. Pero por aquí podemos seguir. Otra vez hemos subido para arriba, creo. No, sí. Otra vez hemos subido para arriba. No habíamos entrado. Creo que por aquí tiene que haber un fantasma o algo, ¿eh? ¿Qué hay, tío? Colegui. ¿Qué pasa? No, es el cerdo, tío. Uy, he cogido algo y no he mirado qué era. A ver. Archivos. Qué mal rollo la muerta esa, tío. Putas fotos. Extraño folleto. Folleto de Glenn Claw. No puedo mirar más info. Cuando lo quitas ya estás perdido, ¿eh? Que te des, maldito cerdo. En las clases no puede pillarme. Cerdo, ¿por qué no puede pasar por la puerta? Que ya lo he pillado yo. ¿Y qué hay? Nada. Ya viene otra vez. Toma. Jódete. Mucho asqueroso. Es un cerdo, pero luego no tiene cara de cerdo. Es como un monstruo. ¿Eh? Aquí hay tizas, ¿no? Sí. Nada. Seguimos. ¿Tú? Ah, sí. Está encendido, ¿eh? Claro, estaba mirando porque es que antes me ha pasado que grabo una cosa y no estaba encendida, tío. Le he liado un puñado. Vale. Me meted por aquí. A ver qué hay. La puerta está desbloqueada. Anda, mira. Hemos hecho un atajo, ¿no? Vale, 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 vale. Hemos hecho un atajito. Por aquí. Esta puerta. Bueno, tampoco hemos ganado mucho, ¿eh? Con esta puerta. ¿Qué hay? ¿Qué hay algo? No. Aquí no hay nada. Aquí hay como una revista. Festival de música Matan Natu. Bueno, está cerrada. También. Bueno, tampoco nos queda mucha cosa, ¿eh? La zona está más o menos, ¿eh? Cerdón de se ha ido, tío. Por cierto. Un pony. Cerdón de se ha ido, macho. Pues nada, nos subiremos para arriba. ¿Dónde están las señoras esas tan simpáticas? No me caían tan bien. Aquí hay un montón a esas señoras, ¿eh? Porque no me asustan ni nada. Tengo que escuchar unos ruiditos chungos. Esto es como un puto este de fantasma, chaval. De mierda. Alguien viene otra vez para acá, ¿eh? Estoy escuchando aquí una paranoia. Ay, qué miedo, tío. Me cago en la puta. No tiene nada, ¿no? Se ponía un poquito de mierda con los ruiditos, ¿eh? Coño, ruidos. Ojo la cámara. A ver este. Yo creo que me he encontrado a todos los fantasmas ya, ¿no? Del juego. ¿O qué? Está el puto cerdo. Que lo oigo dar vueltas. No, ahí no está. Qué puto mal rollo, tío. ¿Qué hay aquí? Os veo con la cámara, ¿eh? No me jodáis. Estamos otra vez con alguien persiguiéndome. Ay, joe. Ya he vuelto a hacer lo mismo, tío. Me sale ahí y me sale... Y me vuelvo ahí loco. Dándole, a ver. Segunda anotación. ¿Y cómo veo la info, tío? Quiero ver la info. A ver, ratón. Info. Info. Ahora. No, iba, tío. Hoy me entré en el trabajo y casi olvido el toque de queda. Me parece bastante rico, pero esta ciudad tiene una regla estricta sobre estar al aire libre los jueves por la noche. Más tarde, mi vecino me bombardeó con todo tipo de supersticiones sin sentido. Como extranjero que soy, supongo que tendré que aceptarlo como una tradición local. Al parecer tiene muchas creencias. A ver. La pasada noche, dos casas ubicadas en residencial Tirta Viru se convirtieron en cenizas. Las otras cuatro casas sufrieron también grandes daños debido al fuego intenso. Una gran multitud de personas presenció con impotencia como el fuego consumía todo a su paso. Todo sucedió muy rápido, dijo Herman, propietario que tuvo que saltar de la ventana de su estudio en un segundo piso. Una suerte que no haya muerto nadie. Un vigilante de seguridad nocturno, Budi, insistió en que vio a dos individuos sospechosos cerca del lugar del incidente. Sin embargo, Han Doko, jefe del departamento de bomberos, tiene la certeza de que lo que ocurrió ha sido meramente accidental debido a la fuente del fuego. Una estufa perteneciente a uno de los dueños de las viviendas arrasadas. Reencarnate, gran asamblea. Consigue un auténtico Glengott, quiere ser rico, anhela tener éxito, anda buscando el alma en su vida. Un auténtico Glengott tiene pelo y uñas que crecen. Pues nada, estas son las cositas que... es que sin el ratón pues no va, ¿sabes? Sin el ratón no iba, esto, ¿sabes? Así que... Parece ser que no es 100% compatible. Parece que falla un poquito. Mira, aquí hay algo. Ah, no. ¿Y este? Un poco. Podéis ir a la mierda ya, fantasmas, ¿eh? Estamos en una especie de... de... aula. O si fuera a la sala de profesores. Del colegio este siniestro. ¿Qué es esto, tío? ¡Oh! ¿Dónde está, tío? ¡Corre! ¡Hija de puta! ¡Muere! 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 ¡Muere con el poder de mi cámara! ¡Muere! ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Me cago en Dios! ¡Quita! ¡Quita! ¡Esta mierda! ¡No me sigas por aquí! ¡Asquerosa! ¡Muere está la mierda! ¡A ver aquí! ¡Pero está bloqueada! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Joder, tío! ¡Con la puta asquerosa! ¡Muérete! ¡Toma! ¡Toma! ¿Y cómo? Oye, una cosa ¿Pero cómo te hago el ataque de la muerte? ¡Quita! ¡Quita! ¡Mierda! ¡Me he equivocado! ¡Que me come! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Lago en Dios! ¡No sé cómo acabar con los fantasmas! ¡Corre! ¡Deja atrás a la fantasma esta de mierda! ¡Vamos! 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 ¡Corre, chica! ¡Corre! ¿Cuántas hay aquí, tío? ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, cara! ¡Nos asusta otra vez! ¡Fuera! 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 ¡Corre! Madre que me parió ¿Cómo acabo con ellas, tío? A ver Espera Un segundo Espérate, ¿eh? No me ataques más Inventario Archivos Lo demás no estaba en ninguna parte, no Esto no Godpedia Vale, pero ¿Y cómo mato a...? Este objeto De manera Energía mística No es chachi Pero quiero saber ¿Cómo matar A los monstruos? Algo azul Aparte De capacidad De sentir cosas Que pueden ser de utilidad Cuando aparece Un halo azul Hay algo importante Que buscar En las mediaciones Pueden ser objetos Documentos O pistas Un rayo visual Puede aparecer Mientras Linda Observa a través de la cámara Esto indica Que un enemigo Está adentro Para el alcance De ataque Vamos Que igual Simplemente Es ser pesado ¿Eh? ¿Eh? Pues te voy a matar Toma 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 ¿Qué? Toma La hemos matado Chaval La hemos matado La hemos matado ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Y ahora qué? Maldita ¿Qué te ha parecido? Ja La hemos matado Chavales Es una cámara Aquí Me pongo a reventar Espíritus Pero A panes A pares Chaval A pares A pares Vale Vale Eso es otro lado Aquí ni nada Así que explorando las aulas Estos baños Ya hemos ido Estos baños ya hemos ido ¿No? Están abiertos Sí Aquí ya hemos entrado Y este También ¿No? Como la enfermería ¿Qué es eso? ¿Es ese ruido? Está aquí otra vez El gatico No, pero si yo ya entré ahí No había nada Gatico Yo me acuerdo Esta puerta También la hemos explorado Que es la de aquí Que hemos entrado Vale Esa puerta La abrimos nosotros Esto la abrimos nosotros Pero no podíamos ir A ningún lado No me acuerdo De esta puerta Vale Pues vamos para el otro lado Mejor O esta ya la exploramos Por aquí Hola gatico Era para acá Si no me equivoco O pasa todo esto Corriendo Seguro que hay cositas Que hay que explorar Por aquí ¿Eh? Hay que correr Que te va a cansar Niña Creo que por aquí Había más Lloradoras De esas O es esta La que hemos matado Este pasaje Tan estrecho No me gusta nada Lo que es raro Que solo los ves Atrás de la cámara A los espíritus Estos Vale Yo he venido por aquí ¿No? Si Por aquí Es por donde he venido Que ahora Pues tenemos que explorar Esto Hay que ir por aquí O me pita algo Pero es que no hay nada ¿Sabes? Me hace pipi 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 Tiki 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 Sin mochilas Y todo Como si la gente Se hubiera ido corriendo Y hubiera dejado las mochilas ahí Me pita como Tiki 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 Pero bueno No hay nada Aquí tampoco hay nada Aquí no entré Aquí unos cuadernos Da más de bonicos Me hace tiki 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 Lo debéis oír Como yo Pero la verdad Es que no hay nada Creo que no hay muchas más cosas ya Esto ya lo he explorado Esto ya lo he explorado yo A ver Que hay por aquí Que hay El cerdícola Lo que hay por aquí Sí Sí, mira El cerdícola Es lo que está aquí Cerdícola Cerdícola Ven que te voy a dar Para el pelo Cerdícola Qué feo eres la Virgen Santa Toma Toma ¿Qué? Te mola, ¿eh? Toma Huye Cerdo Jódete, puto Pues muy bien ¡Uy! ¿Tú quién eres? Hola, señor Un fantasma, ¿no? ¿O qué? Cógelo Se ha ido Se ha ido el fantasma Esto está cerrado, ¿no? Sí No sé qué más tengo que hacer Por aquí Pues vaya, vaya Por aquí podemos ir Por una de estas puertas O algo Exit Objetivo actualizado ¿Ah, sí? ¿De cuándo? Objetivo actualizado De todo modo La puerta de esa no se puede bloquear Pero parece que es la única vía de escape Vale, aquí es como si hubiera algo importante, ¿eh? ¿Lo ves? La puerta principal de la escuela está cerrada Vale, aquí es como un camino ¡Oh! Que otro camino Esto no lo habíamos explorado nosotros, ¿eh? Tía puta Me gusta menos este... Esto Me he encontrado un anillo Que hermana energía mística Muy bien Me he encontrado un anillico ¿Eh? Muy agradable Esta puerta está abierta Yo he estado por aquí ya, ¿no? Me da que yo he estado por aquí ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo algo también para coger Seguro Eh, aquí Mira Esta ciudad no es tan monótona como parece Por lo visto tiene sus propios días festivos Hubo un festival extravagante Con vibrante música Baile y abundante comida para todos Todo el mundo parecía estar divirtiéndose Fue una pasada Aún así, algo me desconcertó Durante el ritual de sacrificio a un animal Podría jurar que escuché un grito Aunque no estoy seguro del todo Con todo el follón de las trompetas y los tambores Probablemente me lo imaginé De todas formas parece que nadie más se dio cuenta Pues vaya